Bueno, se dicen tantas cosas en esta canción que si no se entiende la letra no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger el ritmo y pronunciar muy bien, aunque sea muy exagerada la pronunciación. No importa, porque se os tiene que escuchar desde muy lejos y se os tiene que entender desde muy, muy lejos. Una, dos, te corteja un lord de baviera, bien, calvo como una calavera, calvo como una calavera, muy bien, de la India trajo sedas y un collar con un rubí, con un rubí, ¿vale? Y ahora, eso, con la música. Te corteja un lord de baviera, calvo como una calavera, de la India trajo sedas y un collar con un rubí, con un rubí. Perfecto. Cantar es un proyecto musical de cantata participativa para niños, un proyecto inclusivo, integrador, que nació hace más de 25 años en Barcelona y de ahí, a lo largo del tiempo, se ha ido extendiendo por más comunidades autónomas de España y también por Europa y otras partes. Actualmente, somos unos 50.000 niños, en concreto este año de Andalucía, en Sevilla, van a participar unos 2.800, provenientes de 55 colegios de toda la provincia de Cádiz, de Sevilla, incluso algunos que vienen de Córdoba y de Málaga. Antes de cantar no me gustaba tanto, pero ahora me di cuenta que la música es divertida y apasionante. Me siento más libre que hablando con los demás, porque cantando, yo es que me expreso mejor. Fijaros que ya no solamente la música como contenido de música, el trabajo grupal, la cultura que van a aprender, vocabulario nuevo. Y luego también, además, lo que ya sabemos siempre es que la matemática con la música están muy relacionadas. Digamos que las fracciones que son las que rigen el orden de los sonidos, todo eso es pura lógica matemática, eso está ya muy estudiado. Cuando canto me encanta y, no sé, como que me siento libre. Cantando en coro me siento tranquila y relajada. Es como si me deshiciera de un gran peso. El hecho de cantar libera endorfinas, que son la hormona de la felicidad, y eso es lo que sienten esos niños. Esa actitud feliz que tienen ellos les hace mejorar académicamente, les hace mejorar su relación con los compañeros y les hace tener una actitud frente a la vida, frente a los problemas que ellos puedan tener, aunque sean muy pequeños, de optimismo. Él llegaba a casa y me decía, Mamá, escucha, escucha, te voy a cantar la canción de Cantania, para que tú veas que yo me la sé. Y se volvió loco. Me siento como si estuviera en otro sitio y me quedo tranquila y me siento muy bien, porque es divertido. A mí me caen muy bien todos mis compañeros, les llegamos bien. Cantando me desahogo de las penas, porque me siento triste y me desahogo cantando. Me gusta cantar porque yo creo que es buena manera de expresar sentimientos y demás cosas, que sirve para desahogarse y la relación con mis compañeros es buena. También se trabaja la autoestima, el saber estar, el respetar al compañero, incluso ayudándole a que pueda superar ciertas dificultades que tenga en ese momento. Se trabaja la autoconfianza, realmente los niños ponen en escena una gran obra musical, una gran obra artística, para lo cual tienen que trabajar sobre todo su instinto de superación. Cada año Cantania es una obra nueva, es un estreno mundial, porque se contrata a una persona que va a hacer un libreto nuevo y una partitura nueva. Y se tienen muy en cuenta dentro de esos libretos los valores que se van a escribir dentro de esa historia que se va a contar este año. Desde amistad, desde la necesidad del momento del silencio, de la relajación, la tranquilidad, la importancia de no fijarse en lo superfluo, que es por ejemplo de lo que se trata este año. Hemos ido ya dos veces, el primer niño era algo novedoso, porque un grupo de niños que van a cantar con muchos grupos de niños, eso lo veíamos un poco, no sé, algo novedoso y que no sabíamos cómo iba a salir. Total, que el día del espectáculo, perfecto, perfecto y una cosa hermosa. Me gusta cantar porque a veces cuando canto solo es como si estuviera en mi propio mundo. Y gracias a la música y demás he mejorado la relación con mis compañeros. Lo que veo aquí, y lo que me pasa, y lo que me pasa, es un vendaval. Qué corta se queda, mis pobres palabras, tan levas, tan claras, espero lograr contártelo bien, contártelo bien. La música tiene un grandísimo poder dentro de la educación. De hecho, los antiguos griegos, ya supongo que lo habrán escuchado muchas veces, tenían como dos de sus actividades prioritarias, la gimnasia y la música. En esta ciudad comienzo a vivir, comienzo a reír, comienzo a temblar. Podrían decirlo, lo mucho que veo, lo voy a intentar, lo voy a intentar. E vele, e vele, e vele.